Productores de bancos de semillas participaron en una feria que impulsó el Instituto de Tecnología Agropecuaria en el municipio de Pueblo Nuevo. Esta feria consiste en promocionar el establecimiento de la época de primera. Esta feria que tenemos el día de hoy es feria de promoción de semillas. Como podrán observar ustedes, los protagonistas de los bancos de semillas que hay aquí en el municipio de Pueblo Nuevo están viniendo a ofertar los tipos de semillas de calidad que tienen, de maíz, de frijoles y de otros tipos que hay en el municipio para que comencemos con alegría en celebración este mayo que inicia la lluvia a establecer el alimento de todos los nicaragüenses. Estos espacios permiten que los agricultores intercambien sus semillas, donde también comparten sus mejores variedades. Son semillas que son bastante tolerantes a las plagas, enfermedades y con esto del cambio climático. Porque si nos trajeron semillas, incluso estas semillas que tenemos aquí en manos son semillas que son bastante tolerantes a la sequía. Entonces, como productora, nosotros lo ha venido ayudando a tener mejores rendimientos en nuestras cosechas, mejores niveles de vida y que también los productores ahí nos hemos casado con las semillas nuevas que tenemos. La semilla consiste en que lleva un proceso de selección de siembra, de técnicas, aplicaciones que diferencian al grano, la diferencia entre semilla y grano. Una semilla tiene que ir bastante viable, con un porcentaje de germinación libre de patógenos para que los productores puedan garantizar una excelente siembra. Los productores tienen grandes expectativas en este ciclo. Desde ellas se preparan para lograr una cosecha exitosa, lo que se traduce a seguridad alimentaria. Se nos viene un invierno bueno. Hasta el momento que tenemos se nos viene un invierno bueno. Y sí, hubo problemas con muchos frijoles de postrera, pero muchos bancos de semillas optamos por sembrar de riego. Y entonces ahí tenemos las semillas en los bancos. Ahí están esperando. Algún productor que quiera semillas buenas y de calidad están en los bancos. Ahorita estamos dando semillas para los productores en la zona por medio de la Federación de Cooperativas. Estamos dando el frijol de maíz y frijoles para el ciclo que estamos empezando. Y esperamos tener buenos rendimientos en este municipio porque estamos en coordinación con los programas de gobierno y también las organizaciones que tienen que ver con el sistema productivo del municipio. Desde las instituciones del Sistema de Producción, Consumo y Comercio se ha capacitado a cada uno de ellos para que produzcan y mejoren sus semillas. El impacto que ha tenido es que ya los productores cuentan con este material genético para el establecimiento del alimento ya en sus municipios, en sus comunidades, en donde pueden ir directamente los productores a negociar, a comercializar con los miembros y la directiva de los bancos comunitarios de semillas, de donde ellos mejor estiven conveniente. Nos han dado capacitaciones en cómo producir las semillas, cómo mejorarlas y que nosotros produzcamos nuestras propias semillas y no a los transgénicos. ¿Y la calidad? Ah, no, la calidad es mejor y es mejor que las semillas que están vendiendo los agroservicios, hermanos, se lo garantizamos. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.